Por disposición del Comando General del Ejército, el Grupo de Caballería Aérea 1 se hace presente en Cobija para poder apoyar a la población en estos momentos difíciles de desastres naturales. Las tareas que estamos desarrollando, transporte de carga, asistencia humanitaria, transporte de pasajeros, evacuación sanitaria, también hemos realizado diversos reconocimientos por las áreas afectadas. La programación la realiza el Comando de la Primera División, que está al mando de mi coronel Mojica. Él es el que elabora la programación y lo que hace la unidad a través de esta aeronave es realizar el apoyo aéreo de acuerdo a esa disposición y a los requerimientos que haga la gobernación y cualquier situación de emergencia que necesite la población. En esta misión, de manera particular, hemos traído desde la localidad de Cobija, de la población de Cobija, asistencia humanitaria para la población que está aislada en este sector. La aeronave ha sido puesta a disposición de la población por orden del Comando General del Ejército. Hasta que pase el momento de crisis, si es que requieren, podemos traer, estamos en capacidad de traer cinco aeronaves más. Las Fuerzas Armadas con su pueblo y en estos momentos difíciles, pues estamos apoyando, somos una unidad nueva, Caballería Aérea, el Ejército en el aire.